30 personas desempleadas de la provincia de Palencia han sido contratadas por Galletas Bullón tras recibir un curso de formación impartido por CTC. En total, el 100% de los alumnos que han participado en esta acción, que forma parte de la línea de ayudas para la formación con compromiso de contratación financiada por la Junta de Castilla y León. Hemos bajado el paro casi en seis puntos en solo tres años, pero esa es una cifra que no es suficiente todavía, porque el 16% de paro son 172.000 personas en Castilla y León que siguen en el paro. Pero el desafío ya no es tanto la formación ante la expectativa de que alguien no pierda el empleo o ante la expectativa de que alguien en un futuro no inmediato pueda encontrarlo, sino vincularnos a las empresas para que haya formación con compromiso de contratación. Y esto es el ejemplo de lo que hacemos hoy con Gullón. Tras visitar la compañía galletera, Fernández Carriedo ha acudido al centro de formación CEPA Pisuerga de Aguilar de Campó, donde los alumnos participantes en las 530 horas del programa que comenzó el pasado marzo han recibido sus certificados de profesionalidad de panadería y bollería. Y en eso estamos hablando de formación para el empleo, formación que lleva aparejada dentro de la empresa un compromiso de contratación. Supone algo más de un millón de euros lo que tenemos este año y casi 500 trabajadores en Castilla y León se están beneficiando de ello. Y en el conjunto de la legislatura hablaremos de más de 2.000 trabajadores que se benefician de estas ayudas. De momento son ya 500 los alumnos participantes en el ejercicio de 2016. De ellos, al menos el 50% serán contratados por las empresas que les imparten una formación exclusiva y especializada.